Hey chicos que tal como están bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros un saludo y un abrazo enorme y quiero que se encuentren chicos Pues estamos en el test server y están aquí ya lo que viene siendo el trabajo de los drones Que se han estado rebalanceando y han estado acomodando todo esto Ya también tenemos parte de lo que es la actualización y del aniversario Del aniversario de Pixonic Este vamos a ir por este lado para ver que armas es lo que nos están dando Porque están las striker que son unas nuevas armas que están implementando Que está implementando de hecho Pixonic Vamos a ver las nuevas armas Vamos aquí en la tienda para ver si no hay otra más por aquí que podamos encontrar Pero no chicos tenemos las nuevas armas aquí están Son de 800 metros son de larga distancia son armas alfa Y pues tienen unos un daño de 2100 metros 8 segundos de recarga Vamos a entrar al detalle vamos a ir checando estas armas Estas armas se parecen unas dragon bueno yo a mi parecer así las veo Fuego directo manual dispara un proyectil de energía es obvio recarga única cada detalle Recarga tras cada disparo son 8 segundos Si pues es más o menos así como si fuera una arma de energía de 600 metros como la gendarme Vamos a irla checando vamos a irla vamos a revisarla ver como está Y pues vamos a quitar este para meter el blitz y sacar más rápidamente aquí el titán Vamos a implementar el blitz Vamos a buscar blitz creo que luego tenemos que buscar la que habrá Vamos a buscar este pequeño blitz Aquí está blitz Y nos llevamos la shader A ver Bien Eh vamos a reemplazar este Vamos a cambiarlo Lo colocamos Vamos a cambiarle estas armas Vamos a poner la shader Que otra arma hay? No hay otra más ya Más que la shader Bueno vamos a meter la shader chicos Vamos a poner la shader a nuestro blitz para que este vaya más rápido Este acumule más efectos y podamos sacar el titán más rápidamente Ahí está Ahí lo tenemos Módulos Vamos a poner Este Este Que aguante un poco más el blitz Vamos a ponerle este Las están no Un termo nuclear No sé si estaría viendo un termo nuclear rector Y de aquí pues Implementaríamos alto Shellbreaker Vamos a ponerle este Vamos a ponerle este El dead mag Sale Nos llevamos a nuestro blitz Con Esta pintura Esta pintura está de chingona Y pues nada chicos Ahí está Ahí lo tenemos Y está aquí también Shahranga Digo perdón Orochi Shahranga Está aquí también ya Orochi Ya listo para la batalla también Este No me convencen esas armas Pero bueno No es nada Así que vamos chicos Vamos a darle la batalla Vamos a ver como está En esta actualización Ahorita les voy a comentar El post Que habían implementado Este Vamos a sacar a blitz Vamos a meter esta Vamos a darle A ver Ahí está Vamos a ver que tal nos va Con este En anillo Cuidado No manches No duro nada Mi blitz hermano Ese Scorpion Me jodió Ese Me digo Scorpion Me jodió Ay cabrón Este güey Si está poderoso Le debe haber metido Un termonuclear Reactor Sigue Tomala Yo también le bajé Una buena cantidad No Era para que yo lo matara Que paso ahí Me ganaron la kill Bueno No te importa Vámonos Nos regresamos No Me lo jodieron Me fundaron A mi pobre Scorpion Venga Vamos a darle Pues Bien Luego Se trabe Esta cosa Uy Ya salió El titán Salió El titán De ellos El charanga Vamos a irnos Con el titán No puede ser Me falta todavía Para sacar El titán Me falta todavía Para sacar El titán Ay wey Si baja Mucha vida Esa cosa Bien Bien Vamos a sacar El titán Sacamos El titán Ahí están Las armas Se parecen A la Shock Trine Por lo que veo Se parecen A la Shock Trine Ahí está Estamos dejando Vulnerable A este A este Sujeto Ahí está Nos llevamos A este Men Si se parecen Las shock Trine Vamos a incrementar Nuestro poder Aquí En lo que cargan Bien Ahí está Para el titán Aquí El que está Ya Le damos Otra carga Ahorita Vamos a incrementar Nuestro 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 Poder Y ahí está Le dimos Y si hubo Diferencia Si vimos La diferencia Se está Alejando Se está Alejando Se va Alejando Se va Alejando Ahí está Muy bien Si le dimos Si le dimos Si se parecen A shock Trine Chicos Ustedes Que piensan Sobre estas Armas Ahí está Uy uy Cuidado Me han Me han Hecho La paralización Aquí El charanga Vamos a detener La paralización Nosotros Ahí está Viene un Minos Un Minos Cerca Me lo cargo No 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 me cargué Ese titán Hermano Órale Güey Usted Quédese Quieto Ahí No No Si este Güey Me va A joder Quédese Quédese Quieto Ahí No Manches Nos van a ganar Por balizas Ahorita me estoy Dando cuenta Que nos van a ganar Por balizas De access El mano Ho POO L Go Yo 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 K No, me eliminaron al Charanga hermano Me lo acabaron de eliminar Vamos a terminar esta partida Bueno chicos, como les iba comentando De lo que viene siendo esta actualización de aniversario Este se trata de Una de los años 40 Que traerá en sí un nuevo mapa Avis, el nuevo mapa que lo hemos estado Este, esperando ya Con el regreso de estos mapas También que No han estado, por ejemplo el Yamantau Bueno, no sé si Yamantau vaya a ser Luna, el desierto Este Posiblemente estos también salgan Ah, Factory también, no se olviden de Factory Que nos había comentado que una vez saliendo El mapa Avis, también iban a sacar ya los nuevos mapas Los otros mapas remasterizados Este, también Van a salir la implementación sobre este evento Con el nuevo bot Orochi, que viene con Las dos ruedas, y para las dos ranuras Que vienen siendo las pesadas Tenemos también el nuevo Titan Charanga Que lo podemos ver al fondo Que puede, que quieras llamarlo La versión de De Fury, la versión titánica de Fury Porque son tres armas Alpha, al igual que Fury Que tiene armas pesadas Y vienen las Las nuevas armas de titán Que son estas Las Striker Y me acuerdo que hay otras armas No sé si hay otras armas aparte de estas Entonces estoy mal Estoy loco Pero creo que vienen otras armas aparte de estas No sé Porque dice que ahí Tiene un par de armas más De titán Este, también Hay trabajos en los drones Que viene siendo Como lo que habíamos comentado anteriormente Los drones también van a tener Un cambio significativo Y también trae lo que viene siendo Recompensas garantizadas En los cofres de eventos Que podrán verlo Que podrán ver Que caerá En ciertos cofres abiertos Una cosa de poca utilidad Quien sabe La sala de juegos Que es la migración Que piensen por ejemplo La migración de Game Room A la migración de Steam Que ya también se viene esta implementación Que en la 7.0 La actualización También debería incluir Una pequeña Pero importante Actualización Del equilibrio Ya que en la actualidad Estamos buscando Sintonizar con Hawk Así como Devastador Las Havoc Y las Skater Que vienen siendo Las armas sónicas Si estos cambios pasan Esperen que se espere En el servidor De prueba En una semana Y así chicos O sea Ya viene también Un equilibrio Por no decir Nerfeo De las Skater De las Havoc Y de las Devastador Que vienen siendo Armas sónicas Viene un nerfeo También de eso Chicos por favor Tengan cuidado en eso Ojo Que también se viene Un nerfeo Para Hawk Si Así que pues chicos Vayan comentando Que les pareció Sobre esto No se Este En ciencia cierta De hecho Lo están viendo Ustedes aquí Se los puse Disculpen Este Que no les había comentado Pero si ahí está Este Pues No se que tanto Sea Si sea Bueno esto Traerá muchos cambios Viene la llegada Viene la llegada De Orochi La llegada De un nuevo titán Con estas armas Veamos como se va Vemos como es El desempeño En el juego Sobre esto Y en parte No investigue No investigue Dijeron No pues todavía Hawk Es medio Chingón No O sea Se ve que Aguanta muy bien Los chingadasos No se ve No se ve Muy afectado El nerfeo Este Que tuvo Así que vamos a darle Otro nerfeo ¿No? Pues quien sabe Que otro nerfeo Le vayan a dar Este No se hermano La verdad no se Pero bueno Dejenme en la caja De comentarios Que otra cosa Pueden saber De estas Actualizaciones Chicos De la actualización 7.0 Que se va a venir Ya en este nuevo evento Y la migración De los juegos De Game Room A Steam Y pues Ahí está en el pendiente Chicos ¿Vale? Ahí está en el pendiente Y bueno Espero que les haya gustado Este pequeño video Informativo Estamos en T-Cerve Les recuerdo Pues ahí estamos Chicos Y bueno chicos Yo me despido No sin antes decirle Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video Siguiente directo Que vayamos a hacer Un saludo Nos vemos Hasta la próxima Adiós